¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior Después de haber resucitado a esta piedra que no fue la mejor de las ideas Porque resulta que la piedra se hizo mala Y ahora tengo que dispararle en una de esas bombitas que tiene por allí ¡Híjole! ¡Carajo! ¡No tengo la pistola! ¿Cómo se supone que le explote esas cosas? Ok, necesito que baje forzosamente su martillo Necesito que baje el martillo para poderle disparar en las cosas esas ¡No puede ser! Ok, súbete al caballo Necesito cambiar de estrategia Así no está funcionando Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta Necesito que tire el martillazo y escaparme de ahí rápidamente Pero no está más complicado de lo que... ¡Bien! ¡Ya le reventé el brazo! ¡Ya le reventé el brazo! Y tengo que pegarle a los corazones que tanto trabajo Me costó juntar Ok, guante Y ya que tengo el guante Así Dale, dale Ah, ok Tengo que pegarle yo manualmente Bien Bien, ya le metí unos buenos Ya le metí unos buenos Ahora necesito con la pistola Y con el caballo ¡Vámonos! 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 ¡Maréalo! ¡Maréate! ¡Grandote! No me puedes atinar por más que quieras Yo sé qué quieres, pero no se te va a hacer No se te va a hacer, ¿me oyes? ¿Me estás oyendo? ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Cambiamos al guante otra vez ¡Rápido! 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 ¡Ah, caray! Sigue caminando muerte Aunque yo no le esté Es de este lado, es de este lado, es de este lado ¡Vamos! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Pero quedó destruido! ¡Quedó destruido! Y eso es malo Se suponía que este lo teníamos que hacer bueno Se supone que lo resucitamos para que se hiciera bueno Y ahora resulta que... ¡Ay, carajo! ¿Pero qué bombota? ¿Ahora qué se supone que tengo que hacer con esa bombota? Igual y... ¡Ay, carajo! Me reventó la Haze ¿Cómo fregados? No, tú saca el caballo y se acabó No me salgas con esas cosas, ¿eh? Yo creo que le voy a tener que apuntar un cuarto ¿Ok? Ok, pásale entre las patas Pásale entre las patas, muerte Pásale entre las patas, muerte La bolita esa me va persiguiendo a mí Y si hago que le pegue a él Tal vez logre hacer que se caiga No sé Tengo ese leve presentimiento, ¿saben? ¡Vamos, vamos, vamos, caballo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No puede ser Bomba, explota Explótale a él Por favor, explótale a él Se queda allí parada como si nada ¡Ah, carajo! ¿Qué pasó? Se me aventó la... ¡Cállese! No me esté... No me esté rugiendo, ¿eh? No me esté rugiendo Que tengo balas y no dudaré en usarlas Vamos Va a lanzar otra de sus bolitas esas Y ahora Necesito No sé Necesito apuntarle a la... A la bolita Así Y necesito ponerme Hacia donde está el... Si... Si me la avienta a mí Y yo me pongo en su camino Significa que le atina a él ¡Perfecto! ¡Uh! Lo estoy descifrando Poco a poco Poco a poco Lo estoy descifrando Y ahora me tengo que bajar de aquí Y subirme Hacia este lado ¡Sube! ¡Sube que sube muerte! ¡Sube que sube muerte! ¡Sube que sube! ¡Sube que! ¿Ahora... ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? ¡Ah, ok! Saco el guante Así Y... ¿Y qué... ¿Qué estás haciendo, muerte? ¿Muerte? Tengo que brincar Y jalarlo ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Uy! Falta Falta, falta todavía Todavía me falta Meterle unos Más Acertados ¿Va a aventar su bolita? Por favor Dime que va a aventar su bolita ¡Bien! ¡Que me persiga! ¡Que me persiga la bolita! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Corre caballo! ¡Corre! ¡No estés haciendo tonterías! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Vamos hacia el gigante! ¡Uh! ¡Esta batalla está! ¡Está épica! ¡Está épica la batalla! ¡Vámonos! ¡Híjole! ¡Viene otra bombita! ¡No me digas! ¡Bien! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Vamos! 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 ¡Si llegas caballo! ¡Si llegas! ¡No te canses! ¡Tú no te canses! ¡Súbele! 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 ¡Bien! 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 ¡Si llegas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ay! ¡Sí! ¡Alcancé! ¡Bien! ¡Uh! Falta la última piedra Que es la de la cabeza Y supongo que va a ser La más difícil de las tres Esta tiene que ser La más difícil De las tres ¿No? De hecho ya se deshizo ¡Uh! ¡Gané! Ahora solo es una cabeza Ahora solo es una cabeza Que no se puede defender Dale en la cabezota Dale uno bien dado En la cabezota Lo malo es que ya nos quedamos En la cosa esta Porque No No No, 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 no Ahora es una cabeza Flotante Y asesina Cinemática ¡Oh! ¡Qué buena! Va a matarlo Con una cinemática Yo siempre Me pregunto ¿Por qué Si puede transformarse En esa cosa? ¿Por qué no lo hace Desde el principio? O sea Yo sé que yo tengo El poder de transformarme Pero ¿Por qué no lo hace Él desde el principio? O sea Si se puede transformar Cuando quiere ¿Por qué? No entiendo Y de un golpe Destruyó la El corazón de piedra Que destruirle Ginete ¿Si? Ya lo sé Y yo Si hay que despejar El camino al árbol No tengo más opción Que traerle de vuelta ¿Cuántas veces Pretendes que le mate? El guardián Será como un recién nacido Libre de corrupción Ahora Apártate Esto requiere Un esfuerzo considerable Ándale El viejito Está poderoso ¿Eh? El viejito Si está Poderoso No sobrevivirás A esto Soy El hacedor Ese trabajo Define Mi razón De ser Como Segar Almas Define La vida Y no Podemos El infarto Y ya se lo cargó Al viejito ¿Si? Dirígete Al árbol Ginete Tu viaje Aún No ha acabado No pues Bien dicho Bien dicho Ya puedo ir al árbol Por fin De una vez por todas Y ya valió Si se murió Ya ves grandote Para que te hacías malo ¿Eh? Para que Te hacías Malo Uy De un martillazo Mira El ojo Nada más Así de No 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 Espera Que Tranjazo Métele otro Métele otro Porque ese no fue suficiente Sáquese Para que veas Que si duelen A mi si me dolieron Esos Esos martillazos No Me digas Que otra vez No ¿Otra vez? No empieces con cosas ¿Eh? No 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 Esta vez Ya no se puede Esta vez No se puede Está lleno de bondad Está lleno de bondad Y no lo puedes Corromper Tan fácilmente Quiebro Contraofensivo Si muerte esquiva Un ataque Del enemigo De forma Especialmente hábil Aparece un destello De De su forma De cegador Para contraatacar Al rival Oh Esa es nueva Tengo una habilidad Nueva Y se destruyeron Mutuamente O sea Resucitó El viejito Sacrificó su vida Para resucitar Al grandote Y que Y que a fin de cuentas Se murieran Ok Ok Bueno Pues estuvo bien La batalla Imposible Sea como sea La batalla Estuvo muy bien Así que Nada Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy La batalla Fue épica A mi me gustó Y yo sé que es un video Más corto de lo normal Pero pues el objetivo De este video Era sacar la batalla Y en el siguiente capítulo Vamos a seguir con el camino Porque si no Se va a alargar Demasiado el video Hasta aquí voy a dejar Este capítulo Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!